Música Esa señora en una puerta que no hay Esa señora que llena ¡Rillendo! No vienen a los bomberos No pueden salir No pueden salir, hay que sacar a esa mujer Porque vienen las ambulancias ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Alguna mía? ¿Dónde están todos bien? ¿Me suponías que overtime? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!